Fernando Suárez Y canté muy famosa Nacida allá en Santana La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches, Mayrita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero Dávila era Piloto muy arriesgado Al cárcel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados Y en una avioneta César En la sierra lo mataron Dijo el maestro Matamba Teresa vas a escapar Tengo un amigo en Santana Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Era la reina del sur Allá en su tierra natal Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California, Miami O en la frontera veniana Cuando vos ganás una eliminación Tenés que mostrar por qué esa bella gente talentosa que se fue Tuvo que sacrificar para vos estar acá Lo hiciste alucinante A mi parecer Lo mejor de la noche Tuque de Santana Tuque Eso fue Galáctico Aplausos para el Duque de Santana Felicitaciones viejo Ahí está con la ametralladora Le faltaba la escopeta Pero trajo una ametralladora No te cerquí mucho Te disparas solita Y el collar El más delgadito De lo veniano De ahí